y saludo administrador del grupo todo sobre lucha libre hoy en una nueva entrevista tenemos nada más y nada menos que la luchadora Boricua Kiara ¿Cómo estás? Saludos Saludos, saludos Jesús yo estoy muy bien, gracias a Dios ¿Y tú cómo estás? Todo bien, gracias a Dios Bueno, Kiara, sabemos que tienes tres hermosas niñas porque lo vimos en tu página de Facebook me imagino que ha sido un poco trabajoso esto del COVID-19 en tu vida Sí, es complicado para los niños más que no entienden la situación y también para nosotros los adultos que tenemos que estar cuidándonos cuidando de los de nosotros de no enfermarlos, los que tenemos que salir a trabajar a la calle lamentablemente así es esto Sí, hay que entender mi gente, si difícil es para una persona mayor usar una mascarilla imagínense un niño no es fácil y hoy en día los niños saben que tienen sus amiguitos y sus amiguitas en las escuelas no hay escuelas o sea, esto es bueno Kiara, ¿qué o quién te inspiró para ser luchadora? Guau yo crecí viendo la lucha libre crecí viendo a Ricky Bandera a Ray González a Duras de Buche Guau a toda esa gente y también en mi barrio en mi barrio llevaba muchos eventos de lucha libre allí me encantaba ir a verla allí conocí al señor Narciso Sánchez aparte de que él es casi familia porque es de mi barrio y todo eso me inspiró a a querer aprender el deporte de la lucha libre ¿Quién te entrenó? Me entrenó el señor Narciso Sánchez porque ese primer día de entrenamiento ¿cómo te fue? ¿adolorida? ¿cansada? ¿tú dijiste esto no es para mí yo no vuelvo más? ¿cómo te fue? yo soy una persona que cuando yo quiero algo primero me tienen que cortar la cabeza antes de que me saquen la idea yo soy así el primer día fue como una adrenalina pero cada día era yo quería más y quería más y más y sí uno sale adolorido porque tu cuerpo no está acostumbrado a esa situación pero a mí me apasiona mucho lo que hago ¿tus padres qué te dijeron cuando tú les dijiste quiero ser luchadora? pues mi mamá siempre me ha apoyado en todo yo he hecho softball baloncesto bolígol a mí me encantan los deportes y lo último que le dije fue quiero ser luchadora me miró y me dijo bueno pues vamos a meter manos yo era menor de edad yo empecé alrededor de los 13 años que quise practicar este hubo que firmar documentos y toda la cosa eso mi mamá tenía que estar de acuerdo y así pero me apasionaba y ella siempre me ha apoyado en todo ok ¿cuántos años llevas en la lucha libre? tengo 29 años y comencé a practicar a los 13 eso llevo alrededor de 16 años tu primera lucha ¿cómo te sentiste de camino arriba? si te acuerdas contra quién fue y ganaste o perdiste esa lucha este mi primera lucha fue como a los 16 años porque yo era menor de edad y empecé a los 13 pero el proceso de aprendizaje y todo eso mi primera lucha fue como a los 16 años y fue con una muchacha que le decían la Puerto Rican Girl y ese día perdí perdí pero la adrenalina del público de tu familia allí eso es algo maravilloso Kiara ese es tu verdadero nombre o ese es el nombre de luchadora no ese es mi verdadero nombre pero comencé a luchar como la enfermera y vestía como enfermera y vestía como enfermera correcto para allá y qué te dio con utilizar tu nombre y no sé tal vez otro nombre de luchadora después quise hacer como un cambio y yo dije como que quiero otro nombre y dije pues voy a utilizar mi nombre y después le pusieron Kiara Saiko entonces con el tiempo yo dije Kiara Saiko se escucha rudo se escucha bien pero yo quiero algo algo que me identifique y que la gente sepa que yo soy diferente y yo dije Kiara la diva plus de la lucha libre y así era así era como me presentaban en la BSB ok dice la diva plus me imagino que era porque era llenita sí por eso tenías algún complejo te sentías mal por ser llenita eso te trabajó mira yo te voy a ser bien honesta yo nunca he sido acomplejada de mi peso pero sí en el ámbito de la lucha libre me han criticado por estar sobrepeso por no estar en condición física y no es así porque miren hay luchadores que están sobrepeso y que son buenos luchadores ahora mismo aquí en Puerto Rico tenemos la entrevista en estos días y se me fue el nombre ahora mismo me van a disculpar y en México está la Big Mami que mejor de una persona gordita que o sea es que yo digo que cuando tú sabes controlar tu peso y tú lo haces algo que lo haces bien nada tiene que ver con tu peso tiene que ver con tu carisma con que el público te compre con muchas cosas más pero el peso el peso es como algo que la gente lo ve para que tú te tienes que ver bien es como como ante la sociedad tú me entiendes y el peso no tiene nada que ver siempre y cuando tú te sientas en salud y te sientas bien que tú puedas hacer una buena lucha exacto mire un ejemplo Bambígalo era una persona gruesa y los movimientos que él hacía no parecía que era una persona gruesa o sea que eso no tiene nada 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 que ver ¿qué hará campeonatos que hayas cosechado hasta el día de hoy? en la BSP fui campeona de Centroamérica ganándole el campeonato a un caballero y actualmente soy campeona de las aguas aquí en Springfield Massachusetts campeona femenina qué bien y hay más división femenina allá o son muy pocas hay división femenina acá hay división alguna luchadora que te haya enfrentado que tú hayas tenido que decir esta me salió fuerte me salió difícil yo creo que todos los encuentros son difíciles uno no puede subestimar a su oponente pero cuando uno también es bueno y está bien entrenado ¿quién te faltaría por luchar que te gustaría luchar contra ella? eso es una pregunta medio difícil pero ¿puedes combinar entre la agua y Puerto Rico? como tú creas realmente yo yo lucho con el oponente que me traigan o con el oponente que esté pero sí sí me encantaría tener una lucha con la tigresa hay muchas buenas luchadoras que claro que me encantaría en algún momento treparme un ring ruda o técnica yo voy para los dos lados pero me voy más técnica ok no porque como ahorita dijiste algo como que eras ruda pues de momento me confundí ok pero ¿cuál te gusta? yo empecé siendo ruda ¿cuál de los dos te gusta más técnica o ruda? técnica ok el agua que está ahora mismo la H-A-W-A no es agua de B-B-B-L-E H-A-W-A no porque como uno lo dice pues suena como si fuera agua pero no es agua es agua H-A-W-A correcto ¿notas alguna diferencia en cuanto a los tipos de lucha libre tanto allá comparado con los de Puerto Rico o más o menos tienen la misma similitud? es más o menos y depende también con con tu oponente porque acá en Estados Unidos hay oponentes de todos los países entonces obviamente no todo el mundo tiene el mismo estilo de lucha ahora me acuerdo de Kayla Johnny Kayla Johnny la muchacha que hace poco entrevisté una muchacha gordita pero mire esa muchacha yo la he visto luchando y es tremendo yo me acuerdo de Kiara hace un tiempito atrás porque si no me acuerdo una vez tú tenías corrígeme ¿verdad? tenías como una camiseta de jefer y te veías más llenita de lo que te ve ahora mismo o sea tú has rebajado bastante lo que pasa es que yo me hice un bypass y actualmente yo pesaba 310 libras y actualmente peso 192 libras o sea ya yo he bajado alrededor de ciento y pico de libras por eso es que estoy esperando al año a cumplir el año de mi proceso bariátrico porque estoy loca por llevarme un ring porque si antes yo daba una lucha de calidad ahora quiero ver cómo estoy en este peso con mejor condición física estoy ansiosa por treparme al cuadril ahora Kiara este bypass no te sería peligroso como para que ¿verdad? Dios no lo quiera te den un mal golpe y eso te traiga complicaciones pues mira no lo creo yo me he sentido bien hasta ahora siempre y cuando uno tenga los cuidados necesarios yo curé bastante bien no tengo complicaciones de nada estoy hasta ahora sumamente bien que bueno que bueno ¿cuántas luchadoras tiene agua actualmente? aparte de ti este realmente habíamos tres tres hembras ok ¿cuáles son los nombres? si se pueden saber allí estuvo nombres específicos no te sabría decir pero estuvo una que es de Puerto Rico allí también estuvo la tigresa y también una que venía desde Nueva York una morena que venía desde Nueva York o sea que la tigresa actualmente está luchando todavía realmente no sé si ella está luchando pero sí estuvo en esa compañía ok ok Kiara BSP por ahí está anunciando la posibilidad de un aniversario esa es tu casa no te han hecho acercamiento no te han dicho quisiéramos que vinieras para acá digo no digas si es que vas a luchar y contra quién porque si tú buscas redes sociales yo más me dio las patas en una entrevista que yo le hice se puso a decir contra quién iba a enfrentarse se supone que por lo que estoy viendo se supone que no lo dijera yo solo advertí gerencia BSP yo le dije eso eres tú no soy yo se me dio a mono el hijo yo voy a enfrentarme a tal y yo me quedé como que y ahora resulta que la BSP lo va a llamar a capítulo gracias a la entrevista lo va a llevar a la oficina lo van a coger por cuello búscate la página BSP en la oficina roja le toca ay yo se lo advertí no mira realmente sí me hicieron un chistón el acercamiento yo lo único que le pregunté contra quién tú quisieras luchar y él me dice oh que ese día que se supone que yo no lo diga pero que ese chave yo lo voy a decir es contra fulano y yo me quedé como que allá tú tú fuiste o sea y salió la BSP busque la página BSP búsquela que salió la entrevista lo dice claramente lo van a llamar a capítulo yo no sé qué va a pasar yo no sé si lo van a eliminar al aniversario yo espero que no que le deje un break por eso yo le pregunto a ella todo acto tiene consecuencias y lo dijo ella viste Jomal viste cualquier cosa echarle la culpa que a lo mejor ella va a echarle leña al fuego a la compañía y va a decir no dejen luchar ojo ojo Jomal ojo y te hicieron el acercamiento entonces sí sí me hicieron el acercamiento y este más adelante ustedes estarán escuchando noticias mías o sea que que por lo menos se puede decir que si vas a hacer tu debut nuevamente posiblemente sea en la agua o en la BSP posiblemente sea en la BSP nadie sabe tal vez quizás es mi casa ahí me formé yo de ahí salí yo con el señor Narciso Sánchez y Alexis Bae pero ya ya te pusieron contra aquí digo sin decir nombre no quiero que a mí me llamen a capítulo también vamos a dejar esto por ahí la gente tiene que estar pendiente a las redes sociales a las páginas a la BSP y van a saber más adelante ya saben BSP ya no dijo nada no dijo nada dijo que pues se portó bien ya lo único que dijo pues me hicieron acercamiento digo yo no sé si ella podía decir eso que me hicieron acercamiento mira mira BSP vean eso porque yo no sé si eso iba a ser un secreto una sorpresa y de momento ella dice wow me hicieron el acercamiento oigan bien BSP mire ella habló de un lacito rojo yo le encontro a ella déjelo porque ya lo reveló a lo mejor usted lo tenía como una sorpresa misteriosa y ya lo dijo a ti como que esto como que quieren meter un problema no 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 entonces el anterior que entrevisté pues también lo pusieron que él dijo pero por eso no hubo problema porque por lo menos lo que pusieron pues suavecito de que y escuchen contra quien él quiere por lo menos a este lo trataron más un poquito mejor ya Kiara dijo que va para allá así que si eso no estaba puesto en la página que ya lo reveló yo no sé yo no sé si después de esto vaya a aparecer un cintillo que diga esta muchacha reveló algo que no tenían que revelar la vamos a llamar y también vamos a llevarla a la oficina ay señora bolígrafo ay señora yo creo que yo y Kiara que no se vistan que no van vamos a ver qué va a pasar pero te sientes preparada sinceramente me siento preparada realmente estoy bien ansiosa te lo repito nuevamente por treparme un ritmo de verdad sinceramente soy bien honesto no he visto una lucha de ella en youtube ¿se pueden conseguir luchas tuyas o no? realmente debe de haber en BSP Reacción debe de haber lucha vieja mía pero bien vieja lo que pasa es que yo iba a las canchas y yo iba solita y nunca tenía quien me grabara ni nada de eso por eso casi no tengo luchas mías bueno yo quiero que se encuentre alguna para poder la postear para que ustedes la vean siempre si sueña siempre simpática que eso es lo más importante acuérdense de eso mi gente yo siempre lo he dicho siempre lo diré ella actualmente está en los Estados Unidos está en una empresa agua que a lo mejor de momento no te suene pero es una compañía reconocida en los Estados Unidos o sea póngase a pensar en eso que ella no más bien puede haber dicho no me da la gana de irte a la entrevista porque yo estoy en agua y qué sé yo qué rayos pero mire o sea vamos a aprender vamos a ser ¿verdad? humildes porque como digo en todas mis entrevistas hoy tú estás aquí mañana tú no sabes dónde vas a caer acuérdense de eso no nieguen entrevistas no nieguen una foto a un fanático una fanática porque de eso ustedes dependen acuérdense bien quién sabe si esta muchachita algún día yo espero que sí llegue tanto a WWE o a Impact o a EW lo importante es que ella siga siendo la quiara de siempre que cuando uno le haga acercamiento ya no diga fíjate eso yo estoy en WWE yo no estoy digo digo punto aparte hay que expresar que WWE tiene una política que aparentemente tú no puedes entrevistar a menos que no te comunique con las oficinas las demás empresas no sé creo que el Consejo Mundial de Lucha Libre en México también tiene esa política no sé si AAA pero una cosa es que la persona te diga mira no te puedo dar entrevista porque tendrías que hablar de la oficina que te diga no te voy a dar entrevista ahora yo estoy acá y jankyando y quién tú eres mira yo te entreviste una vez no me acuerdo de ti o sea y ahí tiene mire Kiara una muchacha simpática una muchacha que bueno está deseosa no sé posiblemente vamos a tener que esperar el año que viene para ver Buena Lucha Libre aquí en Puerto Rico mi gente que viví con el COVID lamentablemente no podemos seguir extendiendo esto la gente quiere Lucha Libre si con amor mismo amor que usted puede ir a un restaurante puede ir a un cine puede ir a actividades también usted puede ir a la Lucha Libre o sea vamos a porque la gente está ansiosa y ahora si una de tus niñas algún día te dice mami yo quiero ser luchadora ¿la respaldaría o le dejar la apoyaría créeme que sí así como mi madre fue conmigo yo seré como mi hija también que bueno que bueno ¿cómo te has sentido durante durante la entrevista? me he sentido sumamente como mamá de verdad que muchas gracias por revelar algo antes de comenzar ella estaba nerviosa o sea lo digo ella estaba nerviosa me pongo mala porque no ¿es la primera vez que te entrevistan o te ha entrevistado antes? no es la primera vez realmente una vez en mi barrio me hicieron una entrevista pero escrita o sea no es lo mismo estar tú a tú con la persona que te estén preguntando cosas para hacer un desglose de tu historia o alguna cosa así entonces esto a mí me pone nerviosa fíjate yo por lo menos no creo en los live porque como nos pasó ahorita tuvimos que empezar otra vez mi gente porque se me fue la luz se me fue el internet tuvimos que comenzar otra vez y por eso que no me gustan los live igual puede ser que yo anuncie a una persona para entrevistarle un live y de momento la persona no pueda quedo mal yo queda mal la otra persona por eso no creo en los live y no creo tampoco en preguntas escritas porque yo no pregunto nada personal todo es sobre tu vida como luchadora puede ser que mira pregunta si eres casada si tienes hijos porque pues es parte de tu vida pero fuera de eso chismería aquí no va la única chismería BCP vamos a ver qué van a hacer porque estos luchadores están sueltos como Gavete como decimos en Puerto Rico Jomal revelando cosas que no debe Kiara revelando que viene para Puerto Rico o sea vamos a ver mi gente todavía me falta el faraón que lo tengo por ahí programado ay Dios mío ay Dios mío vamos a ver si esta gente se comporta porque esto está y a y a a The One que también vamos a ver si si no abren la bocota dicen cosas que no deben decir ay Dios mío señor esta gente no 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 están tratando no lo están haciendo están tratando en otras palabras fue se me jesbaló lo dije lo siento públicamente lo confesó no fui yo Ale Ale no fui yo no me niegues entrevistas con nadie fue ella mire lo más carixto se pone a beber lo dije ¿qué pasa? que que Kiara viene si la ruda o la técnica habría que esperar de la BSP pero realmente yo les deseo lo mejor y ahora de verdad era una persona simpática era una persona chévere me alegra me alegra que hayas podido superar la cuestión de tu gordura acuérdate hablen bien o hablen mal lo importante es que hablen preocúpate el día que ni siquiera hablen de ti o sea yo sé que te vas a superar yo soy una persona que cojo las las cosas depende de quien vengan entonces yo cojo lo negativo lo negativo de una persona y lo echo al lado lo positivo entonces eso es lo que me ayuda a seguir adelante siempre he sido así toda mi vida y me ha funcionado lo más importante es que de Puerto Rico ahora estás en agua de agua quién sabes hasta dónde puedas llegar porque el cielo es el límite siempre siempre representando Puerto Rico representando de dónde salí yo soy BCP y seré BCP por el resto de mi vida vale acumulando puntos para que no la segañen viste viste yo no voy a decir nada pero eso mira está preparándose mira eso se llama en Puerto Rico mira se lambona pero no me chutee lo dijo lo dijo que te está haciendo la cabita yo no sé pero tú vas a tener que bregar con la empresa porque esto está ay dios mío vamos a ver qué pasa estaremos pendientes al regreso de Kiara ahora será Kiara será la enfermera tienen que estar pendiente a las redes sociales te gustaría ese personaje nuevamente de enfermera fíjate me gustaba mucho cuando yo empecé me encantaba salir con mi uniforme de enfermera aparte de que cuando yo empecé yo todavía no había estudiado y esa era la profesión que yo quería y yo realmente fue lo que estudié ahora perdona la pregunta verdad porque pues muchas veces se conoce el término diva era enfermera seria o enfermera sexy enfermera seria cuando tenía que serlo y sexy cuando tenía que serlo también señora es exclusiva no se sabe si viene Kiara o la enfermera así que si viene una muchachita vestida de blanco con un trajecito medio escotadito aquí que no le lleguen a las rodillas porque ya ella está Lucía ella se bajó o sea que ahora puede ponerse Maxessy todavía con su gorrito de enfermera y vamos a ir al bailecito y voy para allá venimos fuerte en el regreso venimos fuerte lo dijo ella lo dijo ella que conces le va a estar pendiente a la página BSP a ver que le van a poner arriba que gracias a la entrevista de todo su bucha libre y va a pasar esto con Kiara Kiara enfermera no voy a decir más nada porque por culpa mía están rebañando a la gente y no es por culpa mía es que ellos están hablando de más ellos hablan de más mira cómo se eres muy simpática yo te deseo lo mejor de lo mejor esto no va a ser ni la primera ni la última que te vamos a entrevistar vamos a estar pendientes de tu carrera de verdad gracias de verdad gracias por tenerme en cuenta por tenerme aquí por prestarnos tu plataforma mil gracias de verdad que sí y tus páginas sociales para aquellas personas que quieran localizar Kiara la Diva Plus de la Lucha Libre esa es mi página de luchadora ahí me pueden buscar y en la página de la BSP siempre hay noticias mías por ahí y en Youtube busquen la página de la BSP a ver si consiguen ahí tú estás como Kiara o la enfermera ahí deben salir varios videos tanto como la enfermera y como Kiara Psycho era terrible Kiara Psycho ay mal yo no me quiero imaginar un día de Halloween la Kiara Psycho está rabia si este próximo Halloween quien va a estar allá en los Estados Unidos va a ser la Kiara Psycho la Kiara Psycho nadie sabe si sale el sábado o sea ahora mire mire cómo está progresando esto está Kiara Kiara Psycho y la enfermera o sea hay tres personajes que pueden venir a la BSP que no sabemos cuál es no sabemos porque nunca hemos dicho que va a ser Kiara ok puede ser Kiara Psycho puede ser la enfermera es más mira escríbale y recomiéndale mira te queremos como Kiara Psycho o te queremos vestida de enfermera escríbanle a la página voten escríbenle a la página y me dejan saber que yo complaco y en la BSP la página cuando pongan esta entrevista en la parte de abajo también pongan queremos verte Kiara Psycho queremos verte como la enfermera o queremos verte como Kiara simplemente Kiara a ver que BSP es coja BSP te estoy dando trabajo mijo mira a eso pon eso BSP como quieren ver a Kiara enfermera además pongan esta foto pongan esta foto y que la gente vote esta es Kiara de Psycho esta es Kiara enfermera esta es Kiara normal hagan sus votaciones y nosotros traemos a la que usted elija yo creo que de esta Ale no me va a dar más entrevistas Ale es una idea una idea que muy bien puedes hacer así que sinceramente Kiara te deseo lo mejor de lo mejor vamos a estar pendiente de tu carrera ya en un futuro te vamos a volver otra vez a entrevistar mucho amor mucho cariño para ti un abrazo bien grande igualmente ¿dónde tú vives allá afuera? en Springfield Massachusetts ya me dijo que está cayendo nieve allá señoras y señores así que el frillito que debe estar haciendo allá bueno como que ya está con manga larga imagínese usted así que ya está cayendo la nieve para Springfield así que ya llegó pues muchísimas gracias de nuevo mi gente esto será hasta la próxima y estén muy pendiente a esta y muchas más no sé si me van a dar más entrevistas a BSP después de todo lo que se ha hablado pero pues te estás cortando muy mal viste lo que dijo Ale no le hagas caso no le hagas caso Ale no no bueno tres puntos suspensivos no voy a decir más nada hasta la próxima no that no 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 Gracias por ver el video.